Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas, hoy para hacer el unboxing del pedido de la campaña número 13, 2022 de la compañía Zucosméticos. Así que como, vienes que hacer feliz, no te distraigas. Me parece que empecemos a abrir este pedido y abrazarnos a nuestros nuevos perfumitos. Bueno, no se olviden de dejar su like, pueden comentar sus experiencias y también suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso siempre. Bueno, vamos entonces a seguir aquí con el mate. Me encanta este tipo de videitos en las que solamente pasamos un poquitito el chisme de lo que compramos, mostramos, comentamos, nos pasamos un poquitito la info. Y la pasamos bien mientras tomamos algo rico. Bueno, entonces estamos abriendo campaña 13, 2022. Acá hay muchas cosas de hogar. No me acuerdo, sinceramente ya les comenté que en el canal, como hay varias compañías de catálogo que van llegando en distintas fechas, que van haciendo distintos pedidos. No me acuerdo realmente qué hay exactamente, pero sospecho que tendría que haber algunas cositas de perfumería interesante. No es mucha cantidad, pero es interesante. Entonces, vamos a ver si podemos... Voy a tener que romper esta caja. Saben que en general trato de no romperlas para no utilizarlas. Pero, en este caso, voy a abrir así porque no tengo conmigo las tijeras. Bueno, sí, acá ya estoy viendo algunas cositas interesantes. Hay muchísimo que no es de perfumería. Y mucho que sí. Bueno, vamos a separar un poquitito. Recibí folletería para el Día de la Madre de campaña 15. O sea, esta es la 13. La que recibí, estamos cursando campaña 14. Y recibí todo lo que viene a ser campaña 15. Que me va a venir bien. Sí, 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 sí. Ahora les voy a decir por qué. Vamos a dejar esto por acá, todos los folletitos. Porque hay un lanzamiento de perfume. Me va a venir muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ahí estamos. Bueno, vamos por partes. Primero, recibí este difusor ambiental de la línea de Aguas de Armonía. En este caso, de Sándalo. De esta línea. Bueno, es una línea de colonias que también tiene sus ambientadores. Así como una línea muy zen. Muy pensada como para relajación y meditación. Y en este caso, bueno, el difusor ambiental. Así que bueno, lo vamos a estar probando. Es una aromita que me gustó. Espero que me guste más como ambientador que como colonia, ¿sí? Viene en balde de distintos aromas. Está de Sándalo, de Palo Santo. Que era esta que me había encantado. Que la habíamos mostrado en un unboxing hace poquito. Después está la de Agua Florida, que es un poquito más cítrica. Y hay alguna otra. Y la de Mirra, que es bastante oscurita y pesadita y amada de la vida. Así que bueno, muy lindo esto. Ambientador de Sándalo. Hay muchas cosas de hogar, ¿sí? Mucho que no tiene nada que ver con perfumería. Mucho. Así que... Pero lo que llegó de perfumería es súper interesante. Vamos primero. Con lo que viene a ser... Lanzamiento de campaña 15 para el Día de la Madre. Me llegó la ampolletita. De el perfumito... Blush. Que es un lanzamiento, ¿sí? En color rojo. Dice... Dice... Lovely scent. Vamos a hacer unas primeras impresiones. De verdad no tengo idea que huela. Ni siquiera conocía las notas porque solo había salido en la promo de que se podía comprar la ampolletita. Así que no sé ni a lo que puede llegar a oler. A ver. Bergamota, casis y granada. Wow. Ya que solamente tenga la nota de casis, a mí... Yo ya estoy hecho. Granada quiere decir que va a ser un perfume dulce y aparte... Bergamota, casis y granada. Floral. Es frutal. Ah, dice floral, frutal, chipre. Después, peonías y rosas. En cuanto a flores me encanta. Y pachuli, ámbar y musk. Fíjense que dice... El... Blush. Que viene a ser... O blush. Vamos a decirle blush. Porque viene a ser en inglés. Floral, frutal, chipre. Late con vos. Y miren qué lindo que está el frasco. Me encanta. A ver, vamos a olerlo. Página perfumada y en ampolleta. Es rico y es un perfume que me da la sensación que ya conozco. Es un perfumito que me huele muy familiar. A ver. Vamos a abrir la ampolletita. Entonces, a ver si llegan a ver que ahí dice... Blush. O blush. Y... A ver. Vamos a destaparlo. Siempre esta forma de... Presentación es como que... Es complicada. Me huele muy familiar este perfume. A ver. Vieron que con el tema de los palitos hay que poner un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de... Fragancia. Bueno, me lo imaginaba más frutal. Es frutal, sí. Pero me lo imaginaba que iba a ser mucho más frutal por ese rojo tan intenso. Y por sus notas tan... A ver que se seque un poquitito. Bueno, le noto como muy marcada la nota de patchouli, de ámbar y de musk. Claro, es un perfume chipre. Floral frutal chipre. No es... Si son muy, muy amantes de los floral frutal... No se tiren de cabeza. Pidan, porque han venido las ampolletitas, pidan la muestra. A ver si les gusta. Porque... Es floral frutal, pero se siente como muy cremoso. Y... Quizás se le siente más el patchouli y el... Se siente como muy ambarado, bastante floral. Es floral, frutal. Chipre. Es bastante floral. Apenas frutal. Y tiene esa cosita de los perfumes chipre. Y se lo siente muy ambarado. Es un perfume muy ambarado. Estoy en duda de si voy a pedirlo o no. Me tienta su botella. Miren qué buena que está. Pero realmente... Bueno, no sé qué hacer. Ahí se va secando y va cambiando un poquitito. Lo voy a estar probando. De primera entrada no me convence del todo. Es rico. Sí. Pero me da la sensación que es un perfume como que ya tuviera otros en la repisa que son de ese estilo. No me parece un aroma novedoso, muy distinto, sino... Un perfumito dulce, rico, pero quizás un perfumito más. Vamos a estar probándolo. Lo voy a estar probando. Por eso me pedí mi ampolletita. Y en base a eso voy a estar decidiendo qué voy a hacer. Y ahora sí les muestro... Me llegó mi ansiado Prohibita Velvet. Está aquí con nosotros. Miren qué linda la presentación. Me encantó esto. Sí vamos a abrirlo. Voy a estar un poco complicado porque los perfumes de Sue son bastante complicados de abrir. Si no tenemos una tijera. Y yo no traje tijera. Ahí estamos. Porque ellos los termosellan, entonces es como un plástico que se pone un poco duro. Bueno, me gustó. La cajita es blanca, así brillosa. Atrás tiene unos dibujitos de unas flores. Atrás trae sus notas. Adentro es de un color lavanda. Ah, me re gustó. Me re, re gustó. Y esta es la botellita. Vamos a estar haciendo entonces aquí unboxing, primeras impresiones. Fíjense qué original. Tiene las flores de un lado blancas y del otro lado tintadas en color lavanda. No es un sticker, no es una pegatina. Está impreso o está tintado en la botella. Me puede llegar a encantar esto para poner en una repisa. Miren qué formita. No tengo ningún perfume con esta formita. Bueno, un taponcito. Muy sencillo, pero también muy original. No hace mucho juego el color del tapón con el resto del perfume, pero tiene que ver con la línea prohibita. Así que tiene este color así como gris. Juegan con el gris y el violeta, entonces. Gris y violeta. Y blanco. Y este perfumito... Ahí va secando un poquitito. Perdón. Perdón, 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 perdón. Ahí va secando un poquitito el blush... Lo siento en el estilo del perfumito elixir, el rojo, pero más suave. Mucho más suave, mucho más suave, pero por ese lado. Si les gustó elixir, el de color rojo es como ese, pero un poquito más suave y más cremoso. Menos frutal. Creo que ese tiene granada también. Vamos entonces con Previta Velvet. Nos volvemos para Previta Velvet. Este yo ya lo había probado. Es un perfume muy, muy rico. A ver. Yo tengo acá el catálogo anterior. Previta Velvet. Este es un chipre frutal. Este sí se lo siente mucho más frutal. Es un perfume muy, muy rico. Muy, muy rico y muy frutal. Con notas de pomelo, manzana y mandarina. Sí, una notita de un pomelo muy, muy rico. Buquet floral con notas de tuberosa, jazmín y rosa. Tiene esa cosita así como de la tuberosa. ¿Saben a lo que me refiero? Patchouli, ámbar y musk. Bueno, vamos a estar usándolo, probándolo y luego trayendo su reseña. Por lo pronto, si son de los perfumes frutales, este perfumito creo que les puede llegar a encantar. Es un perfume frutal, pero al ser chipre, lo hace muy particular. Es un aroma muy particular. Nada que ver al Previta original. El Previta original, su hermanito original, es un perfume aldeico, ¿sí? Con aldeídos, estilo vintage. Nada que ver. Me parece una propuesta súper linda. Me encantó el frasco. Y bueno, súper contento. Voy a estar probando entonces estos perfumitos y trayéndole, por supuesto, las reseñas correctas. Correspondientes a ellos. Así que me encantó haber compartido con ustedes este videite. Nos vemos en más contenido de esta repisa de los aromas.